La gente está 100% comprometida con este proceso, nos han estado acompañándonos con el recorrido en los diferentes puntos críticos donde tenemos todo lo que es la situación de desbordamientos de los ríos, de los caños, donde tenemos inconvenientes en el sector rural y donde tenemos tanto a margen izquierda como a margen derecha de los ríos Ariari, el Guape, la Cubillera, el sector de Cañorichare, Cañotáparo, Caño Venado Hemos tenido diferentes inconvenientes y el día de hoy hemos evidenciado que la comunidad está 100% afectada pero también está 100% comprometida, donde ellos son parte del problema pero también quieren ser parte de la solución donde ellos quieren aportar, evidenciando e identificando cuáles son los puntos más críticos pero también ayudándonos a definir y concertar entre las comunidades ribereñas tanto del lado derecho como del lado izquierdo para buscar el punto más exacto en donde deben intervenirse los caños y no tener inconvenientes de rebote a ninguno de los otros extremos Entonces son temas importantes, el primero que tiene que ver con los desbordamientos en donde tenemos que hacer trabajos de canalización, trabajos de engavionado, trabajos de gaviones de protección y otras labores que se tendrán que requerir a nivel departamental y nacional en lo que tiene que ver con la gestión de horas máquina para ayudar a canalizar esos puntos en lo segundo que respecta a las instituciones educativas vamos a seguir trabajando con aras de llegar al 100% de mejoramiento de nuestras sedes de la parte educativa en el campo y en lo que respecta al tema de mantenimiento de vías estaremos haciendo el cronograma para lograr beneficiar la mayoría de sectores que están en este momento en estado crítico y que requieren del mantenimiento de la maquinaria de la alcaldía entonces esas son las tareas muy puntuales el día de hoy también se hizo una tarea muy específica que es la de mostrarles a ellos cómo está avanzando el tema del plan de ordenamiento territorial donde nos hemos mostrado aquí con los profesionales y estamos identificando que la tarea se viene haciendo con mucho detenimiento con mucha responsabilidad, con profesionales que saben bien del tema y la gente se fue muy satisfecha porque se han dado cuenta de que el trabajo sí se está haciendo entonces ese es un muy buen mensaje para nuestros amigos del campo para los ribereños y ellos se llevaron una lectura totalmente diferente se dieron cuenta de que la administración ha sido responsable de que hemos apoyado en algunos sectores de que desafortunadamente la creciente ha sido muy fuerte y que nos ha perjudicado lo que hemos logrado hacer pero se han evidenciado de que el alcalde está al frente con todo su equipo de trabajo y con todo un plan específico para trabajar durante el 2019 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!